Una niña triste me los peco, me mira prudente y no quiero hablar. Hay un gusto en la cocina, pero rompe todo que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello, que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas, que soja mi boca al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posan mis hombros y me cuesta nada. Pero dibujé una fuerza violeta en la pared. Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. ¡Ven a ver vosotras! Tengo un nudo en las cuerdas, que se despliega la vela de un barco. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Tengo un nudo en las cuerdas, que se despliega la vela de un barco. Tengo un nudo en las cuerdas, que se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Tengo un nudo en las cuerdas, que se despliega la vela de un barco. Muchas gracias, que vos digo cantar con vosotras.